Estate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Estrategias que suman Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa El desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy con una jornada completamente gris en la ciudad de Buenos Aires Con un pronóstico que no es precisamente lo más alagüeño que uno puede pensar o esperar en estos momentos La temperatura es baja, ustedes también, estamos en 15 grados La humedad se achica un poquito, estamos en un 87% Pero eso sí, el pronóstico sigue hablando de precipitaciones Y una jornada completamente gris aquí en la ciudad de Buenos Aires Ojo, ¿eh? Quien vaya a salir, lleven paraguas por las dudas Porque para la noche está pronosticado que justamente aumentarán las precipitaciones Con atraso les quiero decir muy pero muy feliz día Ustedes saben y ya lo tenemos absolutamente incorporado 20 de julio, día del amigo absolutamente para todos Quienes están allí en los estudios de comedios Gerardo Subirana que por supuesto nos acompaña durante todo el desarrollo del programa Javier Martínez, también los hermanos Marbaso, Marta Absolutamente para todos un abrazo muy pero muy grande En mi caso particular tengo una cuestión que ayer Además de ser el día del amigo, el cumpleaños del menor de mis hijos Así que festejo por partida doble, todo online, ¿eh? A través de Zoom y como corresponde Les quiero comentar también a Carolina Mollo, ¿eh? Que está haciendo el aguante desde su casa Respetando todo lo que es el aislamiento social preventivo Como para poder mantener cada una de estas instancias Vamos a comenzar haciendo... Les voy a mencionar un par de cosas que están relacionadas con la actualidad Antes de meternos de lleno con lo que habrán de ser el desarrollo de nuestros temas de hoy Ya hemos hablado en otras oportunidades de cuál es el accionar Que lleva adelante la empresa Michelin Que, de acuerdo a como ellos mismos la definen, es la mejor forma de avanzar En más de 130 centros de servicios adheridos de la red De los revendedores de Michelin Los equipos de bomberos podrán reparar las pinchaduras de los neumáticos sin costo Esto está de manera efectiva desde comienzos de este mes de julio Y se habrá de mantener, por supuesto, hasta finales completamente Dentro de lo que son las características Como seguramente vamos a estar ampliando Les cuento también que se ha llevado adelante otro tema, ¿eh? Una plataforma que permite ahorrar y ganar dinero de forma colaborativa Se llama Aquilerium ¿A qué se dedica esta empresa de origen nacional? Es una plataforma de triple impacto Social, económico y ambiental ¿Qué propone? Dejar de consumir tanto y comenzar a consumir de manera consciente Una comunidad de intercambio Que une al que tiene Con el que necesita Donde predomina la velocidad La transparencia La confianza Y la facilidad Entre los usuarios Algo más que también nos ha llegado Y en este caso tiene que ver con nosotras Con las mujeres Hay una empresa Una iniciativa Atrascopco Promueve una cultura interna Con una pluralidad y equidad de género Y tiene un objetivo Alcanzar un 30% de profesionales mujeres Para el año 2030 Bueno, ojalá, ojalá que esto se vaya dando Y que se registre en cada una de las instancias Y de las alternativas al respecto Un par de cositas más La Fundación River Continúa con todo lo que es el asistencialismo Y la ayuda específicamente A los que más necesitan Justamente durante los meses de mayo y junio Con el apoyo de Teo Gutiérrez Han logrado acompañar a más de 600 familias Dentro de lo que es el armado De exactamente sus programas La última que les cuento Les cuento, perdón Trabajo y ambiente Es una publicación mensual Del Observatorio Laboral y Ambiental Que tiene justamente el propósito De proveer insumos informativos y técnicos A organizaciones sindicales Sobre el cumplimiento de las normas De salud laboral UPA Esto es exactamente algo más que significativo Y consciente al respecto Como para poder profundizar Cada una de las instancias Nosotros vamos avanzando Teníamos programado Por lo menos pautado Para lo que habrá de ser el arranque De este de nuestro programa Algo que hemos compartido Durante la semana pasada Específicamente Y estamos hablando De una ciberconferencia A nivel internacional Relacionada justamente Con los organismos De desarrollo sustentable Ustedes saben que cuando uno Aborda estos temas Nos llevan a compartir Y por lo menos A escuchar lo que son Los conceptos de Diferentes puntos Donde van haciendo Cada una de las redes Por lo menos De los criterios Que se van desarrollando Al respecto Está bien Está bien Gerardo me está Proponiendo que Modifiquemos un poquito Lo que es el registro Y el orden De nuestras De nuestras instancias En el día de hoy Dale Gerardo Dale Si querés Compartamos algo de música En el medio Mientras adecuamos Y acomodamos la grilla ¿Te parece? En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer la educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones De la salud Y promover el cuidado ambiental Conocer nuestra gestión En galiciasustentable.com Nuestro compromiso social Y ambiental Traducido en Hechos y resultados Bueno vamos a continuar Con el desarrollo De nuestras estrategias Que suman Les recuerdo Tenemos la posibilidad O tienen la posibilidad De poder contactarse Con nosotros Y poder seguir Todo lo que es El desarrollo De nuestro programa A través de las diferentes De los diferentes medios De las redes sociales Nos metemos ya mismo Con la entrevista De acuerdo a lo que yo Les había anunciado Hace un ratito nada más Vamos a estar hablando De un tema que Vaya si tiene Este Peso En medio de todo Lo que esto implica Y significa Contaminación Ya hemos hablado En algún otro momento De las posibilidades O por lo menos Las alternativas Que se van dando Sobre todo En la defensa De lo que es Del medio ambiente Específicamente Y como hay Materiales Que terminan Llevando adelante Una contaminación Específica Yo les he comentado El tema del plástico En el mundo El ingeniero Alejandro Sturniolo Que además Es ingeniero químico Él es ambientalista Pero a ultranza Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes Gracias por estar con nosotros Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, sí Todo bien y todo mal Y cuando uno piensa En plástico Vos decís A ver Esto permite La solución El armado Las posibilidades Y todo más Pero cuando empezamos A ver El tema de la contaminación Te digo que A uno se le eriza La piel, ¿eh? Sí Sí La realidad es que Pensamos que siempre Que la contaminación Las producen las mineras Siempre le echamos la culpa A alguien Que está lejos Y no entendemos Pero la mayor De las contaminaciones Las provoca El mismo ser humano De hecho Empezamos a contaminar Cuando nacemos Respirando Oxígeno Y exhalando Dióxido de carbono Algunos Algunos de los ¿Hola? Hola, sí Te estoy escuchando Ah, sí, sí No, no, no Yo había escuchado Un sonido En el teléfono Algunos de los temas Que me encantaría Y que creo que podemos hablar Más allá de que Estuve hurgando Lo que fueron Todas tus publicaciones Respecto del tema De los plásticos Específicamente Algo que me ha llamado Mucho la atención Es una noticia Una información Que está relacionada Con el contenido De plástico Que tienen Sobre todo Por ejemplo Las cremas Para el cuerpo Los cosméticos Que uno Lo compra Muchas veces Con absoluta confianza Al respecto Sin saber Cuál es el contenido Que tienen En medio De cada uno De estas instancias Y me disó La piel Al ver Por ejemplo El tema De los Protectores Solares Sí, justo Por eso Te había Compartido El tema De mi Instagram Que trato De poner Las cosas Con título Porque estamos Nos quejamos Los millennials Pero la realidad Que nos enseñaron A leer todo En cinco segundos Y por lo menos Yo soy fanático De eso De los millennials No soy millennials Y bueno Sí Hoy los plásticos Nos rodean De todos lados No son una crema Dentífrica El gran porcentaje De los bronceadores Tienen que Que es una De las pocas cosas Que conocemos Porque una Otra de las sustancias Que tienen Los bronceadores Son las sustancias Se llaman Sustancias Perfluoroalquiladas Se conocen más Con las abreviaciones B-F-A-S Las pueden buscar En internet Que es una sustancia Altamente cancerígena Y muchas veces Cuando le ponemos Tres toneladas A los bebés De bronceador O protector No sabemos Que una de las sustancias Que estamos Esparciendo Por el cuerpo Del chico Es una sustancia Altamente cancerígena Pero que pasa Como son muchos químicos Que no están Regulados Los seguimos utilizando Bueno Pero a ver Para Yo acá te hago Te hago una pregunta Y por lo menos Un comentario al respecto Porque hay una marca De origen alemán Específicamente Que tiene que ver Con la nieve Ni más ni menos Con la blancura Y todo lo demás Que uno A través de lo que han sido Por lo menos En mi caso Particularmente Hasta Contactos Y comunicaciones Con dermatólogos Te dicen No, no, no Es bárbara Es espectacular Ahora la pregunta Que yo hago al respecto Falta información No se No se hace un detenimiento Sobre cuál es el armado este Falta Notificar Cuál es el contenido Específico De cada uno De los productos ¿Dónde está La pata Chueca acá? La falta Es el desfasaje Es el desfasaje Que hay entre la información Y el receptor De la información Ajá O sea ¿Cuántas veces En el ciclo De nuestra vida El huevo El colesterol Sí Que no Que hoy es bueno Que mañana es malo Bueno Después de ciertos desarrollos Ya estamos seguros Que es algo saludable En nuestra alimentación En el caso De la sustancia Perfloro alquilada Fue una revolución En Estados Unidos El año pasado Y estábamos hablando De los plásticos ¿Por qué te hablo De la sustancia Perfloro alquilada? Porque En principio Hoy la defensa De los Generadores de plástico De hecho Hay un documental Muy bueno En Youtube Que habla De los grandes fabricantes De plásticos A nivel mundial Dicen Bueno Pero si el plástico Es inerte ¿Cuál es el problema De tener algo inerte Que después Se elimina Por la excreta humana El problema Es que el plástico Absorbe Cosas del medio ambiente Cosas de la Por ejemplo En la crema Donde estamos hablando Que tiene una sustancia Cancerígena Puede quedar Retenida en el plástico De hecho Está demostrado Que queda retenida En el plástico Y puede Lixiviarlo Puede soltarlo Adentro del ser humano Ahora Hay Yo 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 pregunto Hay muchas biografías Sobre el tema El El contenido Del plástico Por ejemplo En una crema Y hablamos De lo que De los protectores Solares Específicamente Uno Lo aplica Como para evitar La contaminación A través De lo que Los rayos UV Ahora Estás haciendo El plástico Sirve para hacer Una película Sobre la piel ¿Cómo es la función? No, hay Justamente Están todas Están todas Enumeradas Justo en Alex Turniolos En Instagram Están todas Enumeradas Porque Las razones Por las cuales Se pone El microplástico En el bronceador Son por Es una cuestión De formulación Para mejorar Diferentes propiedades De la crema Igualmente Es anecdótico Porque no es La mayor contribución En volumen De microplásticos En el ambiente La mayor De la Y acá Es bien fuerte El tema La mayor De las contribuciones De microplásticos Que estamos hablando Mayor al 35% De lo que tienen Los océanos Sí Cuando digo océanos Piensen que el agua A los océanos Llegan por el río Generalmente ¿No? Es por el lavado De ropa Es el efluente Del lavado de ropa Provocado por las fibras Sintéticas textiles O sea que nosotros Somos los principales Es la culpa De ninguna crema No es la culpa De ninguna multinacional Porque hay una tendencia De los ambientalistas A agarrársela Con las multinacionales No soy dueño De ninguna multinacional Pero La realidad Es que las multinacionales Fabrican cosas Que nosotros consumimos Claro Y nosotros vamos Y las compramos De nuevo Los extremos No son buenos Yo ahí hablo Como uno más Pero Hay muchas cosas Que influencian A generar más fibras Un suéter Aproximadamente Deja 1.3 Gramos de fibra Por lavado O sea Ahí también En Instagram Está Menor cantidad De lavado El lavado Habla del tipo De lavado Que hay que elegir Para minimizar El descarte De fibra Es increíble Aunque te parezca Loco Lo que te voy a decir Si los lavarropas Incorporaran un filtro Que es básico Que costaría Unos pocos dólares Podrían eliminar El 85% De ese 35% De fibra Que estamos arrojando Al medio ambiente O sea Fijate que con muy poquito Con muy poquito El efecto mariposa Que tendría esto Sería Brutal Por eso que te digo Que no hay mala voluntad Sino que hay falta De información O información Desfasada En el tiempo Porque hoy Hablar de lavarropas Que son carísimos Carísimos Encima Que te lavan la ropa En forma Con Bluetooth De hecho Yo compro uno así Y no tiene ese filtro Que costaría Dos o tres dólares Seguramente Fabricado En Tangalica Ahora La pregunta La pregunta Que uno se hace Está bien Yo entiendo Es una falta Acá estamos hablando De una falta De conciencia De una falta De conocimiento De un De un De un De un De información Quiero ser positivo Y creer yo Sí Falta de información Ahora ¿Quién tiene que regular eso? ¿Cómo haces? O sea Esto que estamos haciendo ahora El poder dar a conocer Cuáles son Y yo voy a A referirme Yo creo que sí Mabel Yo creo que sí La gente que nos está Escuchando Alguno Que tenga Un alto nivel De conciencia ambiental Y vamos a suponer Que tiene que elegir Por un lavarropa Y el lavarropa Que está comprando Tiene un filtro Que no arroja Gran parte De la microfibra Que desprende La ropa Que utiliza Y yo Yo por lo menos Como comprador Optaría por esa opción Y de nuevo No es que le carga Un costo alto Ser medioambientalista Hoy todavía Hemos sido tan brutos Con el medioambiente Que ser medioambientalista Hoy No es extremadamente caro No le sumo Un costo Tan alto Al producto Que consumimos En algún momento Sí Al llegar a una eficiencia Mucho mayor Seguramente Hay que hablar De una inversión De una inversión mayor En muchas cosas Pero hoy fíjate Que te estoy hablando De algo tan simple Como unos Unos cuantos Pesos más En un filtrito En un lavarropa Que se cambiaría Como un filtrito De lo que te imaginas Un filtrito Ahora La pregunta Que a uno le surge En medio de todo esto Es ¿Hay entonces Fábricas Empresas Que si elaboran Este tipo De electrodomésticos Con el filtro Correspondiente? En Francia Ya hay En Francia Ya hay marcas Que lo hacen Pero te repito No creo Que esté tan difundida La información Por un tema De que El medioambiente Recién ahora Está empezando A hacer interés Mucha gente Y muchos De verdad Te digo Tengo muchas entrevistas Y generalmente Veo siempre Todo orientado No, pero la minería No, pero las bebidas Y bueno Les digo siempre A veces no gusta Porque leo Lo que escriben En algún vivo En Instagram Y bueno Por ahí a veces La gente prefiere Echarle la culpa Y decir No, pero si Nos están contaminando Bueno, pero nosotros También estamos contaminando Pero vamos Yo pienso que nadie Después de lo que dije Pienso salir de la calle O con ropa de cuero Nada más Game of Thrones Tenemos que buscar Un equilibrio Hoy estamos exagerando Sí Es bueno que la gente Sepa que menos ropa Consuma Menos va a contaminar Menos veces la lave Menos va a contaminar Si pudiera incorporar Un filtro que Creo Estuve averiguando Hay una Hay una Una firma en La Plata Que creo que está Negociando con una De las marcas Estos filtros Para traerlo a Argentina No son cosas caras Son cosas Generalmente accesibles Bueno, bueno Ese es el caso De los De la ropa Dejame ponerte Un caso más Los neumáticos De los autos Eso te iba a preguntar Justamente Que hurgando En lo que son En la segunda causa En la segunda causa En la segunda causa Y bueno O sea, fíjate Primero La ropa Segundo Los neumáticos Y con eso Llegás a más del 50% De los plásticos Arrojados al medio ambiente Hasta ahora Hasta ahora No hay ninguna Ningún culpable De los que nos gusta Enojarnos Por el aporte De plásticos Al medio ambiente Somos nosotros Entonces También hay que pensar Que cada vez Que se enciende el auto No solo Emite dióxido de carbono Sino también Estamos Generando microplásticos Que Como habíamos hablado En alguna oportunidad Acordate que están En el 90% De las aguas minerales Del planeta también No solo en el océano Los encontraron En la Antártida Los encontraron En la punta De los Pirineos Y hoy Donde se analiza Están De hecho Hubo un análisis En Europa De El ser humano Come en promedio Consume en promedio 5 gramos De microplásticos Por semana Sería el equivalente A una tarjeta de crédito Y ahora Ahora que estás Mencionando eso Me agarro también De otra De otra De tus De tus informaciones Los microplásticos En la manzana ¿Cómo se entiende eso? Bueno Es un estudio Bastante reciente Ese El Al Al Estar por Todo el medio ambiente Diciendo aire Suelo Y agua La manzana Es la fruta Que más microplástico Contiene En el caso De la Hortaliza La zanahoria Y de nuevo Lo que tenemos Que preocuparnos Es que Recorremos que Ese microplástico Anduvo por todos lados Porque si acabo de decir El microplástico Lo comemos Y lo defecamos Porque de hecho Los 5 gramos Se calculó A partir De la discreta Humana Ese microplástico Da vuelta Varias veces Por diferentes lugares Y lo podemos Consumir Desde una botella De agua mineral Hasta una fruta Estamos rodeados De microplásticos Otra Otra de las Informaciones Más allá De todos los datos Que vos me estás Agregando acá En medio De todo esto Este estudio Que se realizó Donde Las criaturas Tienen Un compuesto Con microplásticos En el cuerpo Y en el organismo A ver Estamos arrancando Ya Y perdón Que voy a usar Una expresión Muy vulgar Pero está como Malparida La cuestión O sea Empezamos mal Y nos tenemos Que hacer cargo De 1905 ¿Sabés cuánto Está ubicado Desde 1905 Que se creó El primer plástico La maquelita No ¿Cuánto Está Localizado Del plástico Que generamos A la fecha Solo el 1% Oh Desde 1905 A la fecha Sí Bien Hay algunas islas De plástico En el océano Otros Se estima Que está En el fondo Del mar Pero Si hay que firmar Solo sabemos Que hay un 1% Sabemos que parte Está en la cadena Alimentaria Y bueno La verdad Que nos tenemos Que hacer cargo De lo que ya Contaminamos El pasivo ambiental Como la palabra Lo dice Es un pasivo Lo que hay que Empezar a A pensar En parar No empeorar Ese pasivo Ahora Acá Empiezan a aparecer Un montón De cuestiones Que están Relacionadas Justamente Primero Con la Concientización O con la Conciencia Por parte De la sociedad Segundo Tiene que haber Normativas O tiene que haber Normas Que regulen La situación Vos estabas Mencionando recién La fabricación De electrodomésticos En el caso De los lavarropas Por ejemplo Con un filtro Determinado Esto es una Responsabilidad Por parte O sea Tiene que haber Una normativa Que exige Esas cosas También Pero lo que pasa Que hoy Te digo Que trabajo Con muchos Gobiernos Por lo menos A nivel Latinoamérica Hoy recién Por primera vez Leí que En California Se Se definió El límite De la palabra Microplástico En agua Potable Para darles una idea Estamos hablando Y California Es uno de los Se está escribiendo Una de las biblias De lo que es Contaminantes Emergentes Están muy avanzados Es el Silicon Valley Del agua Para nuestro mercado O sea Venimos lento Venimos lento Hasta que no sea Un buen negocio Ser verde Creo que va Va a costar Y vos sabés Lo que cuesta O sea Bueno Eso Eso te quería consultar Justamente Porque también acá Tiene que haber Mucho lobby De por medio Porque A ver Esa película Que vos estás mencionando Ese documental Que yo lo vi También justamente Lo que implica Y lo que significa El plástico En el mundo Este mundo De plástico Específicamente El planteo Por la parte Empresarial O sea ¿Por qué te quejas Tanto Si en definitiva Es lo que te salva O lo que te regula Un montón de cosas? ¿Cómo haces Para batallar Contra eso? Sí No sé si viste La película Dark Water Pobre loco El tiempo Que le llevó Pelearla Y era algo Mucho más sensible Mucho más Fuerte Que un plástico Porque estábamos Hablando de esa sustancia Las pluro alquiladas Los PFAS Y bueno Lamentablemente Somos hijos del rigor Como lo pasó Con la pandemia Que si bien No fue planificada Fijate que el planeta No estaba preparado Para una pandemia Creo que el único Que estaba a la altura De las circunstancias Era China Porque el resto Fuimos un papelón Todos Creo que por igual O sea que Esos mismos líderes Son los que año Año a año Vienen pensando En los planes A futuro Con respecto Al medio ambiente Y hay buena voluntad Pero de buena voluntad Solo no se va a arreglar Creo que Tiene que haber una inversión Desde lo industrial Lo privado Y sobre todo Educación Sobre todo Educación Porque Yo escucho mucho Ambientalista Trato de Escuchar Más escucho Más entiendo Y a veces veo Que la se simplifica Demasiado No es nada más Levantar Una botella En la costa Para Para solucionar Los problemas Del medio ambiente El tema de la ropa Ya vimos que es importante El tema de los neumáticos Y bueno Obviamente Tiene que haber Investigación y desarrollo Para generar Nuevos materiales Y si no hay nuevos materiales Sí Prever El filtrado De todas estas Sustancias Que se tratan Las buenas noticias Que se tratan O sea No quiere decir Que el 90% De las aguas minerales Hoy tienen microplástico Que en el futuro Va a continuar teniéndolo Ya hay un agua de mercado Que no los tiene Hay una sola Que yo sé Que tiene un proceso Que no lo tiene Es una de las más conocidas Es cuestión De averiguar Y creo que el resto Va a venir por el mismo camino Pero bueno No va a llevar tiempo Yo estaba viendo Justamente Las informaciones Que vos me compartías Sobre lo que son Estos temas Estamos hablando De los microplásticos En las manzanas Estamos hablando De los microplásticos En los cosméticos Y las cremas Inclusive Que no son Cosméticos específicamente Pero que sí son Para el cuidado Estamos hablando De los microplásticos En la ropa En la indumentaria Estamos hablando De los microplásticos Que dejan los neumáticos A ver Estamos hablando De alimentación Estamos hablando De vestimenta Estamos hablando De cuidado personal Belleza Exactamente Cuidado personal Entonces Lo tenemos Por todos lados De hecho Las invito A la audiencia Mujer que tengas Femenina De hecho Hay mucha audiencia Masculina Que usa crema También Sí De cubrir En internet Cosméticos En inglés Seguramente No hay mucha información En español Pero es cuestión De traducirlo Y es fácil Traducir con Google Sí Y la palabra PFAS P-F-A-S Cosmetics P-F-A-S Y van a ver La cantidad De cosméticos Con sustancias cancerígenas O sea Que nos embellecemos Nos embellecemos Con muerte Más o menos De nuevo Hay mucho Hay mucho diseñado Con antelación Hay mucho plástico Muchos productos químicos Como las sustancias Perfluoroalquiladas Que estamos hablando Que nos solucionaron La vida un montón Esta sustancia Que te digo Cancerígena La ha solucionado La vida Muchos años Que es el Teflon Le puso el nombre Químico Pero es el Teflon Y bueno También Colocar Teflon Cáncer Y es Están Íntimamente ligadas Y bueno Si todavía No está formalizado O recién ahora Se está formalizando Que el Teflon Es cancerígeno Es obvio Que lo venís usando Por 20 15, 20 años Sin ningún problema Porque pensabas Que era la mejor solución Que la tecnología Te dio Lamentablemente Hace 20 30 años Cuando diseñamos Todo lo que Todo lo que Tecnificamos No se tuvo en cuenta El impacto ambiental Claro Lamentablemente No lo vimos Y es un pasivo Que hoy tenemos No se puede borrar Y empezar de nuevo Lo que hay que hacer Es frenar De producir Y empezar a Poner barreras Para que estos contaminantes No lleguen al Al cuerpo humano ¿Qué pasa? Esta agua Que te digo Que hoy está tratando Estos contaminantes Debe tener Un 30 Un 40% De costo De inversión Superior a la competencia Que no está tratando Eso Que no son Cifras millonarias Pero lo está haciendo Entonces Hasta cuando el público Empiece A estar educado A investigar Lo que consume Yo lo que le propongo Generalmente Cuando tengo alguna entrevista O algo Me preguntan Busca el internet Lo que estás consumiendo Ya te tiré la punta Y te dije Cosmético Bronceador Agua Bueno Busca ¿Qué productos Tiene? ¿Qué productos Puede llegar a tener? Aparte hoy es fácil Porque poner Bronceador Cáncer Agua Microplástico Y bueno Y empezar a entender No comprar una marca O un estuche Sino A comprar algo Que no contamine Y sea bueno Para la salud Bueno Pero acá Acá también Yo te agrego algo Esto sería bueno Que cada uno De los productos Que están en el mercado Específicamente Tuvieran un detalle Conciente O concienzudo De cuáles son Los componentes Que están adentro Digo Bueno ¿Cuánto le llevó A la industria A la legislación En contra del tabaco Ponerte una persona enferma En la etiqueta Del tabaco? Sí ¿Cuánto le llevó? Nosotros vivimos Esa transformación Fue una pelea millonaria Exacto ¿Vos te pensás Que una crema Que te está poniendo La mejor De todas las modelos O al modelo Con no sé cuántas Abdominales Te van a decir Che pero fíjate Que esto te hace mal No porque todavía No está legislado Claro Entonces tampoco Tampoco nadie Se va a suicidar Yo creo que La mejor De todas las herramientas Que tenemos Es la La educación Lamentablemente Lamentablemente Hoy sale una modelo A decirte No me vacune O me vacuno Cualquiera de las dos Para no ponerme En contra de ninguna corriente Y tiene Tres mil Visualizaciones En los primeros Treinta y cinco segundos Si Vos fijate Lo que es En Aladir El El Y te está diciendo Che lo que le ponés A tu hijo Es cancerígeno Che Noventa por ciento Del agua Tiene microplásticos Si Lo estamos buscando Ni más ni menos Ale Bueno tengo que hacer Un corte Pero Queda hecho el compromiso Y bueno Sabés que pienso Al respecto Sigamos batallando Con todas estas cuestiones O sea Básicamente esto Y la otra El tema del agua También Que es otra De las cosas Que tenemos que Que entender Que saber Que no desperdiciar Que cuidar Que manejar O sea Tuti cuanti ¿Vale? Seguro Seguro Te mando un beso Un beso enorme Gracias Cuidate Lo mismo Lo mismo Me quedo en casa Me quedo en casa Decid Dale hasta luego Era el ingeniero Alejandro Esturneolo Él es ingeniero químico Pero además ambientalista Rajatabla Estaba aquí con nosotros En estrategias que suman Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se repiten Reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Si sos monotributista O autónomo Queremos decirte Que no estás solo Que lanzamos créditos A tasa 0% Para quienes vieron Afectada Su facturación Por la pandemia Una medida acorde A este momento Tan particular Porque queremos Que sepas Que contás con el Estado Y que la postura Siempre será la de acompañar Podés solicitar Tu crédito A tasa 0% Y empezar a pagar Y empezar a pagar la cuota Recién 6 meses después Entra a la página De la AFIP Con tu clave fiscal Argentina Unida Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser Familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer la educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones de la salud Y promover el cuidado ambiental Conocer nuestra gestión En GaliciaSustentable.com Nuestro compromiso social Y ambiental Traducido en Hechos y resultados Bueno, aquí estamos En las 5 de la tarde Con 37 minutos Y ustedes saben El orden de los factores No altera el producto Así que vamos Avanzando con Nuestra Nuestra entrevista El doctor Roberto Carlos Espinosa ¿Qué haces Robert? ¿Cómo te va? Buenas tardes Muy buenas tardes Querida Mabel Y un saludo grande A toda la audiencia De este Producido De este programa Gracias Bueno, muchísimas gracias Robert Que entre otras cosas Le contamos por supuesto A nuestra audiencia Que además de ser abogado Y procurador Es el presidente De Fundación Maya Útica Y yo comentaba Hace un ratito He tenido El placer De compartir Justamente Lo que ha sido Esta ciberconferencia De carácter internacional Y EPA El tema Planteado allí En el medio Que tiene que ver Nada más Ni nada menos Con las nuevas metas De los ODS ¿Nos podés hacer un raconto De lo que fueron Estos tres días Roder? Sí La verdad que Antes de nada Agradecer El espacio Que brindá Para que podamos Charlar de esto Y a ver Para hacerlo De una manera Amena Y dinámica ¿Cuál fue el objetivo De convocar A la A la ciberconferencia Internacional Sobre nuevas metas En desarrollo Sosperio? Es entender Y comprender El proceso Que estamos viviendo No solamente En nuestro país Sino Este proceso Que está viviendo La humanidad toda Por eso Que creímos Oportuno Convocar A un espacio Donde pudiéramos Interactuar Donde pudiéramos Compartir Conocimiento Donde pudiéramos Compartir Experiencias Hombres De los gobiernos Del sector privado De las universidades De las organizaciones De la sociedad civil Que ese espacio Sea el punto De partida No el punto De llegada El punto De partida De un debate Libre de ideas Que hablemos De innovación Que hablemos De la creatividad Que hablemos De avanzar En el desarrollo De nuevos modelos De políticas públicas Bajados Son en el compromiso De las partes Teniendo en cuenta Todos los problemas Y las dificultades Que nos va a dejar Esta pandemia Este COVID-19 Y que sin duda Va a requerir De la clase política Y de la clase gobernante Respuestas rápidas Para evitar Que estas produzcan Más daño Y más deterioro Sobre todo En los sectores Más vulnerables Que lo que ya ha producido Cuando decimos ¿Por qué convocar A esta ciberconferencia? Es lo que te acabo de decir Porque creíamos Que era importante Interactuar con expertos De distintas salas Y temáticas Buscando conformar Una red Buscando conformar Un ámbito En el que nos permita Cada uno Aportar Desde el lugar Y de si puede Aportar Conocer y promover Políticas públicas Que fueron exitosas En otros lugares Del mundo Para no cometer errores Y también ver Aquellas políticas Que no fueron exitosas Para no implementarlas De manera Innecesaria Porque como Voy a conocer Porque ya hemos Charlado En algún momento Nosotros estamos Convencidos De la Fundación Mayor Que es necesario Hacer un aporte A la mejora De la política Pública Con mucha creatividad En el concepto Pero con mucha innovación A la hora De generar acción Y resultados concretos En el proceso Esa fue la experiencia Que hicimos Con la convicción De que teníamos Que migrar A este mundo Virtual Por eso Sí la conferencia Después Que hayamos tenido Que suspender O prorrogar En la agenda Lo que iba a ser El quinto foro De desarrollo Económico mundial Naciones Unidas Tenía previsto Hacer en Córdoba Entre los días 6, 7 y 8 de mayo Y donde ya El gobierno De la provincia De Córdoba En la cabeza De su gobernador Juan Ciudadetti Y la ciudad De Córdoba En figura De su intendente Martín Yallora Ya habían acercado Ser sede Este encuentro Que seguramente Iba a albergar No solamente Mucha gente Muchos miles De participantes Sino que también A un número Importante De países Que obviamente Este 20 de marzo Esta pandemia Este esquema De vivir Llegó a que Todas las agendas Fueran Inamitadas ¿Verdad? O sea, hubo Que cambia Así que bueno Este es un poco El espíritu La verdad Que tuvimos Tres días Lunes, martes Y miércoles De la semana pasada Donde Fue muy lindo Fue muy lindo Poder compartir Con personas Importantes Referentes Del mundo académico Del mundo empresario Del mundo De organizaciones De la sociedad civil Compartir Algunos disparadores Algunos mensajes De hombres De la política De la región Que permitieron Que estos profesionales Destacadísimos Todos ellos Y si vos quieres Que puedo hacer Un breve reconto Pero participar Del pensamiento De Lula De la fila De el expresidente De Brasil Y del presidente Alberto Fernández Exacto Apabilizando Fundamentalmente América Latina Después de la pandemia Permitió Que el primer día Hubiera mucho debate Mucho diálogo Mucha interactuación No solamente No solamente Por lo que era El Zoom En donde estaba La página Sino también Por foros Por chat Por Tricamp Por los new work En que se fueron Armando Y que nos fueron Permitiendo Interactuar De distintos lugares Por eso estuvo bueno A pesar de que fue Medio cantador Medio largo A lo largo De los tres días Tuviéramos Distintas personalidades Que abrieran El debate Como fue El Pepe Mujica Como fue Alicia Bárcena Y donde pudimos Poner sobre la agenda Lo importante Que un gobierno Como funcimos El modelo español Por ejemplo De Pablo Iglesias Vicepresidente de España Como ministro responsable De la agenda 2030 Para que de esta manera Veamos Nuestro país Como veamos A esa agenda Y a los nuevos objetivos Porque cuando nosotros Hablamos de nuevo Es reconocer Que aquella agenda Que concedimos El primero de marzo Del 2016 Cuando se firmó El convenio Con la Argentina Muchas de estas realidades Ya no son las mismas Muchas de estas realidades Nos exigen Profundizar Nos exigen Reinventar O generar Una reingeniería De estas políticas Para que tengan Mejores resultados No solamente A la hora De asignar recursos Económicos Sino que Estas políticas Lleguen a la gente Con un beneficio Cierto Y efectivo De mejor calidad Y de mejor cantidad De lo que ha estado Sucediendo hasta hoy Por eso Hablamos de mi mesa Porque vos y yo Querida Mabel Sabemos muy bien Que el escenario Post pandemia El escenario Post COVID-19 Nos va a dejar Situaciones políticas Situaciones sociales Situaciones ambientales Situaciones económicas Mucho más difícil De lo que nosotros Conocemos Allá por diciembre Del 2019 Y lo digo Desde la política Creo que esto Nos obliga Nos interpela A que pongamos Lo mejor De nosotros Y ese fue El espíritu De la ciberconferencia Ahora Disculpame Robert Pero la pregunta Que surge En medio de todo esto Ojo Yo fui haciendo También Algunos apuntes Sobre cada una De las ponencias O sea Gemma Jara Esta doctora En pedagogía Me pareció Espectacular De qué manera Abarcando Y encarando Lo que es un tema Que está relacionado Con la educación Lo mismo que Juan García Ferreino Otro de los expositores Que A ver Cada uno Cada vez que uno Iba compartiendo Cada una de las ponencias Que se planteaban Y que se ponían Sobre la mesa Digo La gran flauta Tenemos que tener en cuenta Que si se pueden manejar Y se pueden llevar Adelante iniciativas De este tipo de características En otros lugares Pucha Pues tenemos que Ponernos manos a la obra Y hacerlo acá también Así es Mi querida Mabel Y bueno Como vos lo dijiste Casi Diez expositores Por día Sí Compartimos Distintas temáticas De manera transversal A todos los temas De una agenda pública Ajá Me has escuchado Decir en otra oportunidad Que desde lo personal Y desde la Fundación Mayor Creemos que la agenda 20-30 Y los objetivos De desarrollo sostenible Son el acto político O el proyecto político Más ambicioso Que ha tenido La humanidad Desde el punto De vista institucional Porque lo proponen Las Naciones Unidas Claro Donde lo firmaron 193 países De todos los continentes En realidad Hay que decir Es un proyecto político Y lo que hay que decir También Es que muchos gobiernos Nacionales Muchos gobiernos Provinciales No le dieron La jerarquía Que como tratado Y acuerdo internacional Hay que cumplir Porque los hombres De bien Saben Y sabemos Todos Sí Que los acuerdos Nacen para ser cumplidos Ese intento Hacer todo lo que sea Nuestro alcance Yo creo que los gobiernos Nacionales Y los gobiernos Provinciales Por distintos motivos En distintas latitudes Del mundo Prioritaron la política Cada uno De acuerdo A la mirada O a la particularidad De sus propios necesarios No nos olvidemos Ni seamos ingenuos Todos los gobiernos Y en la figura De esta persona Que gobierna Denominada Servidor público Tiene prioridades Tiene intereses Sí Entonces ahí es donde Nosotros queremos hablar De esos intereses Políticos Son legítimos Pero también creemos Que hay que buscar Mecanismos Y por eso creo Que ustedes Los responsables De los medios De comunicación Tienen un rol Fundamental Bueno A ver Discúlpame Pero ahí Justamente Ahí estás tocando Un punto O sea Los medios Básicamente Quienes son Los signatarios Políticos En cada uno De los países Tienen una responsabilidad Ahora nosotros Como sociedad Tenemos que tener Un conocimiento Determinado Para ser justamente La contraparte Y además Si están los acuerdos Decirle A quienes son Los No sé Los autoridades Estamos hablando Arranquemos desde Lo más Lo más cercano No sé Desde el jefe De familia Al vecino Del barrio Al Este Al grupo vecinal Al intendente Al gobernador A los legisladores A quien fueran Epa Esto es un acuerdo Hay que respetarlo Y hay que hacerlo cumplir Pero tenemos que tener Las armas Más como para poder Llevar Un debate De esas características Digo Me parece ¿No? Yo estoy totalmente De acuerdo con vos Y te lo cuento Desde mi experiencia Personal A mí nadie Me contó Cómo se conformó El acuerdo Entre el gobierno Nacional Y el gobierno De la provincia De Córdoba A mí nadie Me contó Y lo leí Por los diarios Cómo se hizo Entre el gobierno Nacional El gobierno Provincial Y el gobierno Municipal Y yo cuando Estudio Y veo Las políticas Que se llevaron A cabo En los últimos años En el lugar En donde vivo En el lugar Donde más conozco Uno dice La pucha Una cosa Fue lo que se dijo Una cosa Fue lo que se firmó Y otra cosa Es lo que se escribió En los hechos Y en lo que quedó En la historia Pero creo Que hoy la política Y los hombres Que tenemos Compromiso político No tenemos que tener Ni una mirada Prestidista Ni una mirada De pase de factura Como se dice En la política Los argentinos Llevamos O por lo menos Nuestra generación Madre Sí 37 años De permanente Desencuentro La democracia Tal como Se la consiguió Allá en el 83 No ha venido A dar las respuestas Todavía Por eso Yo quiero ir Un poquito más allá En el 2023 La Argentina Nuestro país Va a estar eligiendo Nuevos gobiernos Nacionales Nuevos gobiernos Provinciales Nuevos gobiernos Municipales No intentamos Predicar En la acción Y en el ejemplo Claro Que a 40 años De la recuperación De la democracia Somos capaces De defender Un país Somos capaces De generar Políticas Posibles Irrealizables Que le cambien La vida A la gente No que le cambien La vida A los funcionarios Públicos Tal cual Cobran Y también esos sueldos Para hacer Lo que la sociedad Nos reclama Exacto Y que no hemos tenido Y que no hemos tenido La capacidad De hacerlo La agenda 2030 ¿Qué es? La agenda 2030 Es un plan Que te puede gustar Un poquito más O te puede gustar Un poquito menos Pero como autoridad Pública Como autoridad Universitaria Como autoridad Empresarial Como autoridad De medios De comunicación Como hombre y mujer De un barrio Tiene la oportunidad De apropiarse De esa agenda Para llevarla a los hechos Y ahí es donde más Me parece que está la respuesta La respuesta es ¿Cómo somos capaces De crear Una corriente de opinión Que tenga Projeto Construir una agenda Colaborativa? Roberto No me hables Un difícil ¿Qué es una agenda Colaborativa? Es la simbiosis Es la conjunción De la agenda Política Que responde A los intereses Políticos De esa Estructura Gobernante Sí Con los intereses De la ciudadanía Sintetizados En una agenda Ciudadana En una agenda Pública Donde cada gobierno Y de sus mujeres De tener una audiencia De tener una audiencia Pensante De tener una audiencia Racional De tener una audiencia Más los 169 puntos Y acuerdos Que están a la par Si te parece Podemos Ir arrancando En el tiempo Con un desglose De esto ¿Estás? Me parece excelente Mi querida Mabel No sabes Lo que te lo agradecemos Y yo te voy a decir ¿Por qué Este micro Este espacio Esta manera De comunicar Va a ser muy exitoso Comunicacionalmente Tiene esa respuesta Y ojalá Que cautive tanto Como me cautivó a mí El problema De las políticas Que nosotros hacemos En la Argentina Y en nuestra provincia Y en nuestro municipio Ha sido fruto Constante Y permanente Del día a día Y de la improvisación Para salir de una emergencia Que hiciera el Papa Francisco La Argentina El país De tantas oportunidades Tardidas Y que vive De permanente emergencia Yo te propongo Mi querida Mabel Sí A ver Tu beneficioso programa Porque tu programa Se llama Estrategias que suman Ajá Yo te propongo Una estrategia Te propongo Una estrategia Dale En donde Todas las semanas Podamos charlar Sobre políticas públicas De segunda generación Dale Hagámoslo ¿Qué son las políticas públicas De segunda generación? Es Todo acto De gobierno O todo acto De incidencia En la vida De la gente Donde podamos pensar Qué perdurabilidad Esta acción Va a tener En el tiempo Qué carácter De revolucionario O de innovación Tiene Sí Cuánto de creativa Y de respetadista Y de eficacia Tiene la medida Ajá Cómo la podemos medir Cómo la podemos contar Cómo la podemos imitar En distintos lugares Si la letra Como participación ciudadana Empezamos A ver que estas políticas Tienen algo de control Ayudaremos De manera De manera Crentiva A que muchos errores No se cometan De esa manera Estaremos haciendo Un aporte Chiquitito A mejorar La calidad De la democracia La calidad De la gobernabilidad Y estaremos Dando un ejemplo Ciudadanos responsable Robert Queda hecho Queda hecho El acuerdo Y el compromiso Entonces Te mando un abrazo enorme Porque se me termina El programa Dale Te agradezco Tu tiempo Y siempre tan generosa Mabel Un abrazo grande A todos Los que todos Los martes Escuchan Estrategias que suman Un abrazo inmenso Listo Y a cuidarse Chao Robert Hasta luego Era el doctor Roberto Carlos Espinosa Presidente de Fundación Mayáutica Nos queda muy poquito Tiempo para el cierre Les quiero comentar Dos o tres cuestiones Que están relacionadas Con las noticias Aeropuertos Argentina 2000 Presentó su reporte De sustentabilidad Se enumera El desempeño Anual de la empresa En materia social Ambiental Y económica Martín Eurnequian Presidente De Aeropuertos Argentina 2000 Dijo El COVID-19 Ha impactado Directamente En el corazón De nuestra actividad Convirtiéndose En la mayor crisis De la historia Aerocomercial Nuestro trabajo En Aeropuertos Argentina 2000 Nunca se detuvo Nos estamos preparando Para redefinir La operación Y adaptar La infraestructura Para cuando llegue El momento De volver a operar Otro tema Investigadores bonaerenses Diseñan un robot Para descontaminar Espacios abiertos La iniciativa Apunta a disminuir La proliferación Del virus En estaciones De transporte Público Y aeropuertos El prototipo De robot móvil Sanitizador Ultrasonico Para espacios abiertos Se prevé Que estará listo Para octubre De este año Una más Y tiene que ver Con tema de energía Puma Energy Donó 100.000 litros De combustible Para ambulancias En la Argentina La donación Va a ser distribuida Entre los servicios Medios sanitarios Y los municipios Y los municipios De Campana Bahía Blanca Rosario Santa Fe 3 de Febrero San Martín La Matanza Lomas de Zamora Quilmes Y Ezeiza La última Banco Galicia Trabaja junto a municipios De todo el país Y aporta 75 millones de pesos Para hacer frente A la crisis Del COVID-19 Esto ha sido La última De las informaciones Y de esta manera Le estamos poniendo Punto final A estrategias que suman Gracias por estar con nosotros Un abrazo enorme ¡Gracias por ver el video!